Bueno, ahora tiene la palabra el poeta Oscar Alvarado. Colegas vicepresidentes, en funciones de presidente, señora ministra de Cultura, representantes de los distintos entes del Ministerio de la Cultura y particularmente saludo con especial afecto a quienes aquí son representantes de las cinco manifestaciones inmateriales que han sido declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de nuestro país. Colegas constituyentes, hoy de verdad nuestro salón protocolar ha lucido inmensamente hermoso, sobre todo con el comienzo con una cantidad de niños del grupo de teatro César Rengifo, que de verdad llenaron de alegría los corazones, no solamente de nosotros los constituyentes, sino de Venezuela entera. Una demostración de que de verdad la revolución bolivariana es una revolución cultural. El presidente Hugo Chávez, en su tiempo vital, en 2004, dijo lo siguiente, no hay herramienta en verdad como la cultura para lograr esa recuperación de conciencia, resurrección de pueblos, profundización de quienes hemos sido, quienes somos y quienes podemos ser. Y su excelencia, el libertador, en su tiempo vital también dijo, las cosas para hacerlas bien es necesario hacerlas dos veces. La primera enseña la segunda. En 1999 tuvimos una constituyente y hoy en la revolución bolivariana tenemos la segunda. y tiene que ser mejor, claro que tiene que ser mejor, sobre todo porque aquí tenemos la vocería presente de todos y cada uno de los municipios que componen nuestra República y de los sectores sociales que integran la gran sociedad venezolana. Eso patentiza que esta constituyente tiene que vencer, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el pasado martes en una comunicación con quienes formamos parte de las comisiones permanentes, cuando dijo, si la constituyente vence, vencemos todos. Y así tiene que ser. Hoy hemos visto apasionados discursos, intervenciones auténticas, expresión cultural de nuestro pueblo, porque es que la expresión cultural está directamente vinculada a la condición humana. y coincido con lo que dijeron anteriormente de que a veces se toma la cultura como la cultura de los espectáculos y no es así. Ya bastante aquí se ha manifestado en las intervenciones anteriores. Me corresponde la enorme responsabilidad de ser el presidente de la Comisión Permanente de Identidad Cultural y por tanto decirles hoy qué es lo que nosotros pretendemos hacer desde esta Asamblea Nacional Constituyente y particularmente el trabajo que nos corresponde coordinar a los 23 constituyentes que conformamos la Comisión Permanente de Identidad Cultural. ¿Por qué esta Comisión de Identidad Cultural? En primer término, porque en la convocatoria del primero de mayo, el presidente de la República, entre los nueve objetivos que propuso, precisamente está el que tiene que ver con la identidad cultural. Y esta Comisión va a comenzar a dinamizar un trabajo de consulta, de recorrido por la República, a recoger las opiniones, abrir el debate, a dar la oportunidad de que las expresiones culturales se manifiesten y aporten a las nuevas construcciones que debemos nosotros hacer tanto para la Constitución que de aquí debe salir, el texto constitucional en sí, como para otras tareas que están vinculadas a nuestro quehacer cultural venezolano. ¿Qué queremos hacer desde esta Comisión, desde nuestra Asamblea Nacional Constituyente? Queremos que todos, absolutamente todos los venezolanos, se sientan parte de esta Asamblea Nacional Constituyente. Que tengan la posibilidad real de expresarse, como por ejemplo, ayer lo pudimos hacer con un grupo que integra el Comando Superior de la Cultura, en el Instituto de Patrimonio Cultural, allí trabajamos con ellos toda la tarde de ayer, y bueno, allí recogimos una cantidad de impresiones para lo que será el debate profundo, donde, bueno, hay la posibilidad real y efectiva de confrontar las ideas. Y cuando dijimos todos, es porque aquí no solamente estamos abriendo un espacio para lo que genéricamente llaman chavistas, sino para los venezolanos todos. Nosotros estamos dispuestos a confrontar las ideas con la convicción de que en la confrontación de las ideas surge el progreso del conocimiento. Y eso deseamos desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no excluimos a nadie, la Revolución Bolivariana lo ha demostrado. El hecho de que la República Bolivariana de Venezuela pueda tranquilamente vanagloriarse de que la expresión cultural tiene espacios y atención en toda la República, nosotros lo patentizamos cuando vemos instituciones que atienden a todas las expresiones culturales de nuestro país. Y eso es realmente, como se ha dicho aquí, gracias al presidente Chávez, que ha iniciado en su tiempo vital y lo ha continuado el presidente Nicolás Maduro, que ciertamente una revolución no es revolución, sino es una revolución cultural. Y nosotros lo estamos haciendo. ¿A dónde queremos llegar? Esta comisión, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva y los lineamientos generales de la convocatoria, quiere llegar a lo que hoy debe anunciarse aquí, en el acuerdo que vamos a aprobar, que aspiramos a que todos ustedes, pues, nos ayuden a impulsar esa tarea, es a declarar una constituyente cultural. Debemos declarar una constituyente cultural por toda la República Bolivariana de Venezuela. ¡Eso es revolución! ¿Con quiénes queremos transitar este camino? Bueno, con todos los hacedores de cultura. Mucha gente, a veces, y aquí se escuchó esas expresiones, aquí se escuchó esas expresiones de quienes por una u otra manera se sienten quizás limitados en la posibilidad de la accionar para sus expresiones culturales. Bueno, con ellos queremos andar. Y por supuesto, con las instituciones del Estado que están directamente vinculadas a todas estas expresiones y tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas en materia, pues, de desarrollo y gestión cultural. ¿Nos encontraremos adversidades? Ciertamente las encontraremos. Por supuesto que las encontraremos. Pero las vamos a enfrentar con ese espíritu que tenía el maestro del libertador, el adalid del pensamiento americano, don Simón Rodríguez, cuando decía que había que hacer como el vendaval. Arrastrar, cuando vas contra una adversidad, arrastrar lo que te encuentras y volcar lo que se opone. Vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer desde esta Asamblea Nacional constituyente con nuestro pueblo, con el vigor, con la fuerza de nuestro pueblo venezolano que ha demostrado a lo largo de la historia la enorme capacidad de lucha, de combate, de victoria. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro dijo en la inauguración del Centro Cultural Socialista a Parque Caixa que el escenario principal de la batalla de ideas es la cultura. Coincidimos con el presidente, por supuesto que sí. La batalla de ideas que estamos generando ahorita para enfrentar al imperialismo norteamericano principalmente que trata no solamente de destruirnos desde la perspectiva económica sino en todos los escenarios porque es realmente una agresión multifactorial donde ellos pretenden pues dominar al pueblo venezolano en particular pero a la América Latina en general. Nosotros tenemos una larga historia y aquí Pedro Calzadilla señaló algunas de las tareas que nosotros hemos venido haciendo también desde la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio porque hay que rescatar precisamente mucho de la esencia de nuestro acontecer nacional y convertirlo pues en una fuerza en una enorme fuerza que permita a nosotros avanzar contra la agresión imperialista porque es que la cultura la expresión cultural el acontecer nuestro forma uno de los elementos de combate para precisamente atajar esa agresión y de alguna manera pues revalorizar lo nuestro y elevar el sentido de pertenencia. Decía el Padre Libertador en en una oportunidad señalando específicamente a lo que es el acontecer histórico decía lo siguiente de nada sirve evaluar la historia si no aprendemos de ella la historia no es el pasado depositado en viejas bibliotecas el pasado es una ventana hacia el futuro que nos permite enfrentar realidades actuales y porvenir que se repiten una y otra vez. ¿Por qué señalo esta cita del Padre Libertador? Nosotros venimos enfrentando agresiones de naciones que todavía creen que están en tiempo de la colonia que todavía creen que tienen la posibilidad de venir aquí a este país y hacer lo que mejor se les antoje y ¿Por qué ellos hacen eso y por qué nos odian? Bueno, porque es que la cultura venezolana se ha nutrido de nuestro acervo histórico y los venezolanos somos legatarios precisamente de los libertadores de unas cualidades que difícilmente las podemos encontrar nosotros conjugadas en otras naciones de este continente e incluso del mundo. En el tiempo de la época de la emancipación americana y particularmente en nuestra guerra de independencia nosotros recordábamos en ocasión del 200 aniversario de la batalla de Mucurita el bicentenario de Mucurita recordábamos una cita que precisamente la anunció uno de los integrantes de nuestro centro nacional de historia en ocasión de su noveno aniversario del centro nacional de historia donde citaba lo que expresaba nada más y nada menos que Pablo Morillo sobre los venezolanos esa cita singulariza y caracteriza la esencia del venezolano y su indominiable capacidad para combatir para resistir y para vencer decía Pablo Morillo lo siguiente esto aparece publicado en el correo del Orinoco dijo Pablo Morillo cuando se apareció la expedición de mi mando todo se plegó aparentemente todos reconocieron y agradecieron la clemencia del rey menos los llaneros al separarme para la expedición de Cartagena y Reino de Santa Fe empezaron los movimientos en los llanos nunca tranquilos más adelante dice esto que hoy debemos rescatarlo de nuestra esencia histórica cada provincia porque él se dirige a uno de los jefes de la corona casi como una especie de canciller o ministro de la defensa le dice cada provincia señor excelentísimo en América pide distinto modo de conducirla lo que es bueno para el reino de Santa Fe no surte efecto en Venezuela a pesar que son confinantes en el virreinato se refiere a lo que hoy es República de Colombia en el virreinato han escrito mucho y los doctores han querido arreglarlo a su modo en Caracas al instante desenvainaron las espadas de todo esto la diversa oposición que se ha encontrado quizás no hubiesen presentado una obstinada resistencia los habitantes de este virreinato si no hubiese venezolanos en la derecha del Magdalena se han dado ya varias batallas a tropas organizadas por venezolanos en la fragosa y estéril provincia de Antioquia han declarado ya dos veces la guerra a muerte y tienen los pasos fortificados con inteligencia por venezolanos Santa Fe fue sometida y recibió las ideas sangrientas por los mismos que habían logrado partido con emisarios que enviaron de Caracas todo excelentísimo señor es obra de los venezolanos en su terreno y esto es más importante todavía y es bueno que los imperialistas hoy lo recuerden como fue ayer en su terreno son unas fieras resueltas y que si llegasen a ser bien mandados darán que hacer por largo tiempo y costará mucha sangre y muchos tesoros su reducción fin de la cita estimados colegas constituyentes pueblo de Venezuela los venezolanos y la América Latina atraviesa un periodo de agresión imperial que pretende retrotraernos a la condición de patio trasero este continente ha dado demostraciones de avanzar y de conducir su propio destino sin la injerencia extranjera desafortunadamente en algunas naciones se ha retrocedido pero en Venezuela a pesar de todo el ataque y a pesar del doloroso hecho de haber perdido a nuestro gran líder Hugo Chávez este pueblo ha resistido y está venciendo está venciendo hoy como lo hizo ayer en la época memorable de nuestra lucha independentista este tiempo de dificultades debe encontrarnos a los venezolanos más unidos que nunca férreamente unidos y el hecho cultural es un hecho que nosotros en sentido general los venezolanos tenemos que hacer de no dado esfuerzo por fortalecerlo revalorizarlo multiplicarlo divulgarlo porque es heredad del tiempo pasado y es construcción del tiempo presente para irnos enrumbados de forma victoriosa hacia el porvenir venezolano que tiene que ser un porvenir socialista como nosotros lo deseamos que sea no como los otros quieran imponérnoslo este país este país que dio los hombres que libertaron cinco naciones en un principio hoy día seis este país que se lució en Carabobo en Pichincha en Junín en Boyacá en Ayacucho este país hoy más que nunca levanta las banderas de dignidad para decirle a los imperialistas del norte y de Europa que en Venezuela no pasarán jamás la sesión de hoy ha sido una sesión nutrida de pasión de alegría de expresión cultural como aspirábamos nosotros que fuese en el momento que estábamos trabajando en organizarla para la actividad de hoy estimamos desde la comisión de identidad cultural que el mensaje que queríamos darle al pueblo de Venezuela ha llegado y que la semilla se ha sembrado para el debate creador aspiramos de verdad que ese debate que vamos a desarrollar a partir de las próximas horas encuentre a todos los venezolanos de brazos abiertos corazón palpitante conciencia clara de lo que nosotros queremos para construir la Venezuela que nosotros necesitamos y en consecuencia traemos una propuesta que va a ser leída por el camarada constituyente Juan Escalona para ser aprobada en esta asamblea constituyente en esta sesión de hoy en cuyos contenidos ustedes encontrarán las inquietudes no solamente de nosotros los constituyentes las inquietudes del pueblo que ya hemos comenzado a recoger las inquietudes de nuestro presidente las inquietudes de la junta directiva las inquietudes de todos aspiramos aspiramos de verdad que el espacio de debate que se abra sea suficientemente creador y suficientemente expresivo de la totalidad del pueblo venezolano porque hacia allá queremos ir hacia allá queremos ir este proceso de transformación nacional año a año ha venido demostrando que a la cultura se le ha brindado una atención especial y cuando saludé a los representantes de las cinco expresiones inmateriales declaradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad es porque realmente ese es un hecho muy importante en el 93 y el 94 en esos años se lograron dos declaratorias pero cuando entró la revolución bolivariana logramos seis una en el año 2000 después en el 2012 2013 2014 2015 y 2016 tenemos ocho en total y la gran mayoría fue durante el proceso revolucionario así pues concluyo estimados camaradas constituyentes exhortando a todos a impulsar desde los municipios el gran debate por la constituyente cultural y a la creación en todos los municipios de los comités constituyentes populares de identidad cultural para nosotros hacer el gran debate nacional y lograr plasmar en el texto constitucional todo lo que debe ser inherente a la expresión cultural a la identidad cultural de los y las venezolanas así pues que le corresponde a mi estimado compañero que además configura una unión interesante en lo que es la conducción de la comisión para la identidad cultural Juan Escalona es un joven militar pertenece ya a la reserva activa y por supuesto esto significa una vez más que la unidad cívico-militar se materializa en todo el acontecer venezolano y en la constituyente no podía pasar pues por supuesto de menos así que muchas gracias camaradas y vamos a la a la construcción y al impulso de la constituyente cultural venezolana muchas gracias bueno ya para finalizar vamos a darle la palabra al constituyente Roberto Mesutti y cierra el constituyente Juan Francisco Escalona para leer el decreto Amén Amén Amén